Es un paro de 24 horas decretado por la Federación Nuestra, en el cual es no médico porque los médicos van a trabajar, le decimos a los usuarios que tengan fecha para el día de mañana que concurran, pero de cualquier manera lo demás iba a estar todo cerrado, farmacia, todo con guardia gremial. También tenemos urgencia y emergencia, pediatría y aquellos pacientes de cáncer. Y esos se atienden, digo, como siempre. De cualquier manera nosotros queremos recatar que mañana es un día importantísimo, más allá de que sea el Día Internacional de Mujeres, creemos acá vamos a hacer talleres, va a haber charlas, digo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 vamos a tener este tipo de asamblea, digo, en el Salón Calero en el cual ustedes están invitados. Pero también queremos referencia, más allá de esto que se va a hacer mañana, no tenemos un problema a nivel nacional que es la Comisión de Lucha contra el Cáncer, en el cual desde enero hasta hoy, que estamos en marzo, no se está trabajando, no se hacen los PAP, ni hay quien los lea, si hubiese alguno hecho, digo, no se están haciendo, y creemos que eso es también algo que refiere a lo de mañana. Digo, cuando se habla de la lucha contra la violencia doméstica, de todas las cosas, digo, esto que está sucediendo a nivel nacional con la Comisión contra el Cáncer es muy delicado, porque las mujeres, quizá, digo, voy a decirlo medio en criollo, se pueden morir sin saber que tienen cáncer, porque, y no hay resolución desde parte de ACE, en el cual nosotros hemos pedido que, bueno, que sea urgente, digo, que eso se vuelva a trabajar, y, bueno, no hemos tenido respuesta, mañana, de cualquier manera, lo vamos a volver a recalcar en la Asamblea, digo, que la compañera y puedan divulgarlo a nivel de la población, porque, digo, es importantísimo que la población sepa lo que está sucediendo. ¿Por qué sea esta situación? ¿Falta de personal? No, no, digo, nosotros no hemos tenido respuesta, no es por falta de personal, porque había, digo, se trabajaba. Acá en Paisandú se hacían 3.500 PAP por año, y no solo de Paisandú, venía antes de otros departamentos, y todo se hacía acá en Paisandú. Desde enero a ahora, marzo, se dejó de hacer, se soltó todo el personal, y, bueno, no hubo más respuesta, y nosotros queremos una respuesta urgente.